Donald Trump lidera las preferencias presidenciales republicanas por un amplio margen. Un 20% de los republicanos votarían por él, seguido del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, con un 13%, y el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, con un 10%, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Una analista republicana dice que no le preocupa si Trump termina siendo el candidato. Dice lo que la gente quiere oír, la gente está cansada de los políticos que les doran la píldora, que les dicen lo que quieren oír y les mienten realmente, hablemos en serio. Donald Trump es un hombre, digamos, brusco en su manera de ser, pero está diciendo las cosas como son. Una analista demócrata coincide en que Trump dice lo que su base quiere oír, pero no cree que dure su popularidad. Donald Trump está tocando los temas que a la base radical de los republicanos le encantan, la base anti-inmigrante, recalcitrante, así que su popularidad no es de sorprender. Lo que sí es de sorprender es que luego que insultó a los veteranos como John McCain y a los prisioneros de guerra, el partido republicano que se canta de tan patriota todavía los favorece. En una entrevista a la cadena CNN, Trump bosquejó un plan migratorio de deportar a todos los indocumentados, pero que traería de vuelta a los que él llama buenos inmigrantes. Sacaría a la gente y tendría una manera expedita de retornarlos al país para que puedan ser legales. En la encuesta Hillary Clinton aparece por gran diferencia como la amplia favorita de los demócratas en la carrera a la Casa Blanca. El sondeo también muestra un descenso en las opiniones favorables sobre Clinton, quien tendría una lucha electoral más estrecha contra Bush y Walker, aunque derrotaría por mayor margen a Trump. Esto según los encuestados. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.